Las encuentras en los bailes y nunca pueden faltar Siempre prender el ambiente, no se lo voy a negar Con sus minifaldas cortas nos hacen alucinar Las conocen por las fresas y ahora les voy a cantar Las minifaldas también patalones, se ponen escotes y los sacones Se ponen nerviosos, no saben qué hacer Son una diosa y es una mujer Con una cerveza le agarre valor Yo que me arrimo a decirle cosas Si me animo le voy a contar, le invito a bailar Mira cómo me fue Oye niña, ¿bailamos? O sea wey, yo bailar contigo Ash, ¡qué oso! Las encuentras en los bailes y nunca pueden faltar Siempre prender el ambiente, no se lo voy a negar Con sus minifaldas cortas nos hacen alucinar Las conocen por las fresas y ahora les voy a cantar Las minifaldas también patalones, se ponen escotes y los sacones Se ponen nerviosos, no saben qué hacer Son una diosa y es una mujer Con una cerveza le agarre valor Yo que me arrimo a decirle cosas Si me animo le voy a contar, le invito a bailar Mira cómo me fue Andale mija, hay que bailar O sea wey, me tapo un ojo, me tapo el otro Y nada que ver Y una cervecita Ay que naco, yo no tomo tecate Ay que naco, yo no tomo tecate